Música Todos los morados oscuridos a la zona de pesaje, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Encima, encima, encima, Nacho, encima! ¡Encima, Nacho, encima! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira! ¡Gira para él, Nacho, gira para él! ¡Gira para él, gira! ¡Vamos hacia él, Nacho! ¡Sigue, sigue! ¡Carga el peso, sigue! ¡Sigue, Nacho, sigue! ¡Coge el collar! ¡Coge el cuello, Nacho! ¡El cuello con la mano! ¡Con tu mano derecha al cuello! ¡Con tu mano derecha al collar, Nacho! ¡Vamos, bien! ¡Agriond! ¡Agriond! Gracias.